Youtubeeros, si queremos cortar una parte a un video que ya hemos subido a Youtube lo primero que tenemos que hacer es iniciar o abrir nuestro canal de Youtube pulsamos sobre la pestaña que contiene el logo de nuestro canal ahora damos un clic sobre la pestaña tu canal en esta barra aparecen los últimos videos que hemos subido al canal damos un clic sobre administrar videos y los videos aparecen ordenados para el ejemplo damos un clic sobre este video aparece la ventana detalles del video y el título del video para cortar una parte de este video presionamos sobre la pestaña editor ahora pulsamos sobre la pestaña cortar en donde aparecen las tijeras presionamos sobre el inicio del video y arrastramos la barra dimensionadora y todo lo que aparezca sombrío es lo que se puede eliminar del video ahora si buscamos la otra barra dimensionadora en el final todo lo que dimensionemos en sombrío es lo que se puede cortar del video ahora vamos a cortar dos partes al mismo tiempo en este video la barra dimensionadora de inicio de corte la ponemos aquí y los sombrío será eliminado y la barra dimensionadora de final de corte la ponemos aquí y los sombrío será borrado del video recuerde lo que está en gris es lo que se va a eliminar del video y se hace de esta manera pulsamos sobre la pestaña vista previa y después damos un clic en guardar ahora nos avisa que los internautas podrán seguir viendo la versión actual del video y también nos dice que no podemos realizar ningún otro cambio en el video presionamos sobre la pestaña guardar y ahora youtube comienza a eliminar las partes no deseadas del video y en esta pestaña nos dice que ya se está procesando el video y que regresemos más tarde ahora vamos a otra ventana para ver qué es lo que ocurre con el video y podemos ver que el video se sigue procesando esta parte la adelantaremos ya que es más de lo mismo sin quitar nada importante del tutorial esto lo aviso por si usted encuentra que se está demorando demasiado después de unos minutos se ha terminado la edición del video así de fácil y sencillo suscribiéndote a nuestro canal y activando la campanilla youtube te avisará sobre los nuevos videos que hemos subido pulsando sobre la pestaña mostrar más que está debajo de este tutorial aparece este link para aprender cómo cambiar el nombre, la imagen y marca de agua en youtube y este link para aprender cómo se hacen las miniaturas para los videos que subimos a youtube y este link para aprender cómo evitar que te insulten en youtube y este link para aprender cómo se hace un video animado con Camtasia 8 ¡Gracias! ¡Gracias!